hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si quieres que capturen a damián valdés dale like a este vídeo y suscríbete a este canal la gran herencia que dejó el tiger a sus hijas vamos a hablar amigos noticias cuánto era la fortuna del tiger ya que hemos investigado por medio de las redes sociales igualmente a quienes quedarán su fortuna sabemos que últimamente el tiger ya amigo estaba divorciado tenía sus novias pero amigos se sabe que la herencia será repartido entre sus hijas y sus hijos es amigo noticias desde autos lujosos desde casas lujosas y mucho dinero amigo noticias que contaba el tiger que sabe que la herencia será repartida para cada hijo acomoda el porcentaje amigo noticias cuando se dé esto que sabe cuando ya se abra el testamento amigos llegarán los los hijos del tiger y cada quien recibirá la parte que les corresponde a cada quien sabemos que el tiger antes de fallecer ya él lo había dicho amigos ya él le había dejado un testamento a quien le podría quedar a quien le iba a quedar su herencia digamos palabras millonaria amigos el tiger no es un cantante multimillonario como ustedes esperan amigos pero el tiger producía canciones producía bastante la verdad en sus conciertos y a pesar de todo aunque él estuvo un pasado oscuro mi gente tuvo muchos gastos muchas cosas que en este vídeo no lo vamos a contar pero se sabe que el tiger amigos y contaba con autos lujosos desde un lamborghini hasta auto bm bmw estamos hablando desde una casa bien lujosa valorada a más de 300 mil dólares y otras cosas más mi gente significa que el tiger tiene un buen patrimonio que ahora lo van a disfrutar sus hijas y sus hijos en cuba o donde estén en miami qué opinan ustedes amigos sobre esta información que está circulando por medio de las redes sociales yo sé que no es hora de hablar de eso pero mucha gente también ha estado comentando que a quienes quedará la gran fortuna del tiger muchos dicen que el tiger no tenía dinero ni para pagar los gastos de los del hospital eso amigos yo puedo declarar que es falso ya que el tiger a pesar de todo tenía autos que él si quería lo vendía y con eso pagaba la deuda del hospital vendiendo su bmw que está valorado en 90 mil dólares imagínense en amigos noticias ya es bastante dinero yo soy entera te convicto nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo